Sandrop es un personaje animado de videojuegos, viste como un payaso, su cabeza tiene forma de sol y sus piernas son muy largas. Una de las características de Sandrop es que cuando se apagan las luces o anochece, se convierte en otro personaje llamado Moondrop, el cual tiene la forma de la luna, también posee ojos rojos brillantes y este personaje últimamente ha estado causando mucha popularidad entre los fanáticos del videojuego, a tal punto que muchos han afirmado que este personaje podría existir en la vida real y en internet han estado apareciendo muchos videos de sus supuestas apariciones. Es por eso que hoy veremos 6 Sandrop reales captados en cámara en la vida real. Número 1. En horas de la noche, dos pequeños se encontraban durmiendo en sus habitaciones como de costumbre, pero uno de ellos cuenta que se despertó en horas de la madrugada, pues afirmaba había escuchado algunos ruidos extraños y tuvo un poco de miedo, así que fue en busca de su hermano mayor para que este le acompañe. Y mientras regresaban a su dormitorio con linterna en mano, una criatura misteriosa fue captada detrás de ellos, pero misteriosamente desaparece muy rápidamente. Si analizamos bien el video, podemos ver de que esta criatura por su forma se trataría del personaje de videojuego Moondrop, el cual existe en la vida real y tal parece, le gusta asustar a niños por las noches. Número 2. En un pequeño pueblo alejado de la ciudad, existía una casa abandonada, la cual muchas personas afirmaban que dentro de ese lugar sucedían cosas paranormales y que estaba poseída por algunos fantasmas. Cierto día dos jóvenes habían llegado hasta ese lugar con la intención de poder grabar algún fantasma, así que mientras se encontraban recorriendo dicho lugar, cosas muy raras empezaron a suceder. Todo estaba siendo grabado por sus videocámaras, cuando de pronto pudieron captar que en el fondo de una habitación oscura, una criatura extraña aparece y al sentir mucho miedo, salen corriendo del lugar. Número 3. Este video fue subido recientemente en enero de este año. El autor del video afirma que una de sus cámaras de seguridad pudo captar a este personaje llamado Moondrop en una de sus tiendas de juguetes y que este video sería la prueba de que este personaje existe en la vida real. Según esta persona empezó a sospechar cuando al llegar de su tienda encontraba todo desordenado, como si alguien o algo hiciera el desorden y que cierto día mandó a instalar algunas cámaras de seguridad para poder ver de que se trataba. Pero grande fue su sorpresa al revisar las imágenes, pues pudo captar a una misteriosa criatura y que al ser subido a internet, muchos usuarios afirmaban de que se trataba del personaje de Moondrop en la vida real. Número 4. Un guardia de seguridad, el cual trabajaba en un centro comercial por las noches, afirma que fue testigo de un suceso paranormal. Todo sucedió cuando se encontraba vigilando como de costumbre y que mientras hacía su recorrido por el patio de juegos, empezó a escuchar fuertes ruidos. El pensó que tal vez se trató de algún ladrón el cual había ingresado a robar y mientras investigaba muy silenciosamente pudo captar a alguien el cual vestía como un payaso pero su cabeza tenía la rara forma de la luna. Así que llegó la conclusión de que no se trataba de una persona y salió corriendo por su vida. Desde esa noche nunca más volvió a trabajar en aquel lugar. Número 5. En China, una jovencita afirma que a cierto día había salido muy tarde de su trabajo. Como era muy tarde, ya no había muchos taxis, así que mientras caminaba con dirección hacia su casa, se adentró por algunas calles el cual no conocía, pero todo estaba normal y tranquilo. Al ingresar por una calle muy oscura, a lo lejos pudo captar a alguien el cual se encontraba jugando debajo de una farola. A ella le pareció muy raro ya que al observar muy bien a este sujeto se percató que vestía como un payaso y su cabeza tenía una rara forma y giraba muy rápidamente. Así que llegó la conclusión de que no se trataba de alguna persona. Así que sacó su teléfono y pudo captar a esta criatura como prueba de su existencia. Número 6. Y por último tenemos este video. En horas de la noche, dentro de un parque de diversiones, se encontraba una joven persona, el cual se encontraba reparando algunos desperfectos mecánicos. Todo estaba tranquilo, cuando de pronto en la oscuridad se pudo percatar que dentro había algo o alguien, el cual parecía estar atrapado y mientras se acercaba lentamente, delante de él apareció una rara criatura y todo quedaría grabado en su teléfono celular como evidencia de que esta rara criatura existe en la vida real. Luego de ver todos estos videos, ¿Crees que Sandrum y Moonrop existen en la vida real? Deja tus comentarios, adiós, nos vemos en el siguiente video.